Bueno, esta es una maqueta, digamos, que es una réplica del Instituto Nacional de Topografía. Gonzalo, ¿digo bien? El Instituto Geográfico Nacional. Geográfico Nacional, perfecto. Nosotros, para ubicarnos claramente, tenemos, en esta misma maqueta, pertenece a nuestro comité y también pertenece a otro comité, que es Distrito Santa María. Nosotros, desde la ruta provincial número 6, a unos 2.800 aproximadamente, porque tiene una pequeña variación, aproximadamente tenemos un quiebre geográfico. Ese quiebre geográfico, hay una parte que vuelca hacia el Canal Los Troncos, al Malaquía Los Troncos, y el otro que vuelca hacia el Santa María, que es la zona de Coronel Rodríguez, como para que la gente lo interprete. Es decir, que después de Santa María, siguiendo su camino, va a salir a la zona de Hesler, esta es toda la zona conocida de La Hoya, sale y va al Colastiné. Hay autopista y termina saliendo al río. Nosotros, en nuestra parte, lo que nos toca, tenemos la ubicación de la ruta provincial número 6, y acá nos muestra claramente, entre la ruta 19 y la ruta 6, tenemos San Carlos Norte, tenemos San Carlos Centro, a unos 3 metros y pico más abajo el casco urbano, y tenemos San Carlos Sur. Nosotros tenemos una... Perdón, San Carlos Sur y San Carlos Centro están en la misma línea prácticamente. La zona urbana sí, estamos ahí peleándola. Esto, cada línea, cada nervio de esto que ustedes pueden apreciar acá, cada depresión, es representativamente en el terreno de un metro y medio, para que nosotros diagramemos lo que es, digamos, la carta de suelo de esto. San Carlos Norte, ¿cuánto más alto está que San Carlos Centro o San Carlos Sur? Y desde la ruta son casi 5 metros, desde la ruta nacional 19. Desde el pueblo tenés unos 3 metros aproximadamente. Cada salto de esto es un metro y medio. Nosotros tenemos todo un sistema de drenaje, que ya tienen varios años desde sus comienzos, desde los comités de cuenca dentro de la provincia. Lo que se está trabajando últimamente es todo en la zona de bajos naturales, siendo así un pedido expreso, digamos, desde el gobierno hacia abajo, ministerio, director, técnico, y nosotros que somos el nexo entre los productores, municipios, comunes y demás, y el desempeño y la ejecución de la obra, la logística. Nosotros hoy nos encontramos, hace aproximadamente dos años, se terminó toda la línea del bajo de la EPE, que si nosotros lo podemos ver, es una zona que viene desde esta zona y viene hacia el Arroyo Los Troncos. Esta zona bien baja que está mostrando la maqueta es Arroyo Los Troncos. Esto es Arroyo Los Troncos. Arroyo Los Troncos, nace desde la ruta 19, a la altura de los cuatro sauces. Viene transitando toda la zona de San Agustín, toda la zona de San Agustín, y es esto lo que nosotros tenemos aquí. Nace aquí Los Troncos, ¿no? Viene todo por acá y esta es la desembocadura. Nosotros acá, en esta zona, tenemos la 36S, como para que la gente se ubique. Claro. Y acá tenemos el pueblo de Matilde. Esta es la ruta 50, donde está, esta ruta es la que te lleva hacia La Rechea. Nosotros hace dos años terminamos el bajo de la EPE, denominado, que llega hasta Los Troncos, y hoy estamos concluyendo el bajo de la zona del motel, donde lo atraviesa y viene por bajos naturales a desembocar también en el Arroyo Los Troncos. Dos últimas preguntas sobre esta maqueta. Mira, este gráfico que demarca la altura, ¿qué localidad es? Ahí sería la localidad de Loma Alta. De Loma Alta. Ahora entendemos por qué amerita ese nombre. Exactamente, Loma Alta. Viste que los viejos decían, salvamos de las tormentas fuertes y todo, porque Loma... Claro, porque el viento choca con Loma. Exactamente, exactamente, y todo eso de Loma Alta vuelca hacia el Colastiné, donde después tiene salida hacia la autopista y así llegando al río, ¿no? Que ahora, por suerte, después de la problemática que tuvimos en aquel momento sobre la ruta cuando se, digamos, se tumbó, se llevó el puente de la ruta, como es una ruta nacional, se hizo un puente que de 33 metros de sección pasó a tener una sección de 220 metros. O sea, eso fue un avance, digamos, cerca del río. Pero le contamos a la gente, entonces, que esta maqueta, lo que intenta determinar, y después ustedes lo van a ver por el canal, es bien gráfica de este quiebre geográfico existente aquí, en este lugar, como aquí hacia el oeste de San Carlos Norte, San Carlos Centro y San Carlos Sur, tenemos una zona mucho más elevada, y cómo este quiebre geográfico hace que dividan en otro comité de cuenca, que es el Santa María. Exactamente. El quiebre es esto. Como vos lo ves así, en las mismas dimensiones, esto vuelca para acá y esto vuelca para allá. Y esta parte, que nosotros podemos observar acá, es una zona que está denominada Bajos Submedidionales, ¿no, Bonsi? No, los Bajos Submedidionales están al norte. Bueno, pero por la consecutiva de las lagunas encadenadas. Es una zona donde, digamos, el drenaje de toda esta zona corresponde hacia el este, porque así es la pendiente que tiene. Bajos Submedidionales Bajos Submedidionales Bajos Submedidionales